Yo soy bien de abajo y anduve a los tumbos Cuerpeando la mala y al fin le gané Me empezó en el lomo conservar el rumbo Me costó mil golpes pero no aflojé Pelé por la luz Que quisieron robarme Y si perdí cosas algo es lo mejor Hoy tengo el orgullo de no doblegarme De saber que nadie me vende un buzón Por eso mi tango nació retobao Porque me he cansado de ver aguantar Cuando creo en alguien me pongo a su lado Y si estoy jugado no me vuelvo a terras Y si es que mi vida la vivo a los altos Tengo tanto asfalto que caigo parado Soy sangre rebelde muchacho de abajo Yo creo en mis brazos y en lo que ellos dan Y del lado izquierdo me caigo a pedazos Cuando unos hojasos me miran de más Mi barrio y mi gente Escuchan mi querido Que a los barquinazos aprendí a cantar Como el tango arisco con el sol que muerdo Calienta mis labios para protestar Por eso mi tango nació retobao Porque me he cansado de ver aguantar Cuando creo en alguien me pongo a su lado Y si estoy jugado no me vuelvo a terras Y si es que mi vida la vivo a los altos Tengo tanto asfalto que caigo parado Muy buenas tardes queridas amigas y amigos Bienvenidas y bienvenidos Muy buenas tardes es un decir la noche de hoy ¿no verdad? Qué tarde gris que nos tocó Pero bueno estamos acá disfrutando de hacer esto Que nos gusta tanto de esta música Junto a estos dos grandes maestros Para quienes pido un fuerte pero fuerte aplauso En el bandoneón el maestro Sergio Astengo Y en la guitarra el maestro Diego Ollanzábal Trajimos tangos para todos los gustos Y todos lindos así que bueno Les propongo seguir con este tangazo Que se llama Suerte loca y suena así En el naipe del vivir Suelo acertar la carta de la boca Y a mi lado oigo decir Que es porque estoy con una suerte loca Al saber le llaman suerte Yo aprendí viendo trampearme Y ahora solo han de coparme Cuando banquen con la muerte En el naipe del vivir Para ganar el primero perdí Y yo también entré a jugar Confiado en la ceguera del azar Y luego vi que todo era mentir Y el capital en la ceguera del azar Y el capital en manos del más vil Y si fiero a mí me ves Es que tenés los lindos veinte años El tapete es la esperanza Y a pesar de lo aprendido Si me dan lo que he perdido Volve a hundirme la confianza Suerte loca de encontrar Una ilusión en tanto penar Muchísimas gracias Bueno, muy amables Gracias Queremos seguir Y queremos hacer uno que sabemos todos O casi todos Los amantes del tango seguro lo van a saber Vamos a hacer a partir de este momento Un clásico de este género Como lo es Naranjo en Flor Para todos ustedes Dice de esta manera Era más fresca que el río Naranjo en Flor Y en esa calle destino Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar sin pensamientos Perfume de Naranjo en Flor Pero mesas vanas de un amor Que se escaparon por el viento Después ¿Qué importa del después? Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobaredado Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Primero hay que saber sufrir Después amar Cobardado Como un pájaro sin luz Muchas gracias Muchísimas gracias Amigas y amigos Al son de los primeros compases Amigas y amigos Estudios Agigas y amigos Amigas y amigos La vida absurda, y es todo, todo tan fugaz, que es una curva y nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, pero hace un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla abandonión, y buscan el licor que atore da, la curva que al final termine la función, poniéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo, y sin sabor, costea tu razón golero. Un poco de recuerdo, parea tu licor y arrea, y la tropilla de la sorda al volcar la última corda. Cerrame el ventanal que asoma el sol, su lento caracol de sueños. ¿No ves que vengo de un país, que está de olvido, siempre gris tras el halcón? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Yo sé que te hago daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor, que tiembla abandonión y buscan en el licor que atore da, la curva que al final termine la función, poniéndole un telón al corazón. ¡Gracias! 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 El aplauso para los bailarines ahí, por favor, impresionante. Amigas y amigos, continuamos, ¿estamos pasando bien? Seguimos adelante entonces. Tito Cabano nos regaló, es que es un autor uruguayo, nos regaló este maravilloso tango. Se llama Un Boliche y suena así. Un boliche como tantos, una mesa como hay muchas, un borracho, un borracho que se arrucha su sueño de copetín. Hay un tira que se asoma, una copa sin monedas, un ponga que se las toma y una caña sin servir. Una partida de tú te enteré cuatro veteranos, que entren hay pesitos canos, despilfarran su pensión. Y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche, un curda que noche a noche se manda su confesión. El trompa tira la bronca, porque un purrete se cuela y un cantor con su viguela pide permiso y entona. Y así, entre naipe, curda y tangos, de esta escena cotidiana, se oye la voz de una nena. Papá, ahí vamos, que mamá te llama. Un boliche como tantos, una esquina como hay muchas, un farol que no se escucha en su nocturno cantar. El chistar de una vecina, la que no cuaja en el barrio, y un galán de estranco largo que se pianta del saguán. La presencia de una gente, desparramando el concierto, ya la calle es un desierto. Y el rey de basto copó, el envite de una copa que de apuro va a baraja. Mientras que frente a la caja se afana, el que te afanó, el trompa tira la bronca. Porque un purrete se cuela y un cantor con su viguela pide permiso y entona. Y así, entre rena y pecurda y tangos, de esta escena cotidiana, se oye la voz de una nena. Papá, ahí vamos, que mamá te llama. Muchas gracias. Amigas y amigos, si lo saben cántenlo con nosotros. Humberto Correa, este gran tango uruguayo. El maestro Diego Lanzábal se lo dice de esta manera. ¡Vieja viola! Que suena de esta forma. Vieja viola, carufera y liberador, de los años de parranda y copetín. De las tantas serenatas a la lora, que hoy es dueña de mi cura y la trompa del bulín. ¿Cómo estás, de abandonada y silenciosa? Vos que fuiste mi sueño de cantor. ¿Quién te ha visto sonar, papa melodiosa? No dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Y es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Y hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Pero esta voz, viola mía, hasta que me va a ser yo. Cuántas veces, bajo el brazo de la zurda, por cubrirte del sereno, te tapé. Y por más que me encontrara bien en curda, conservándome en la línea de otros curdas, te cuidé. Sí, los años y la vida me componen, y la suerte me reempuja a encarrilar. Yo te juro que te cambio la bordona, me rechiflo del escabio, y te vuelvo a hacer sonar. Y es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Y hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías. Pero esta voz, viola mía, hasta que me vaya yo. Diego Lanzábal, señoras y señores. Amigas y amigos. Del Mago, Don Carlos Gardel. Del Mago, Don Carlos Gardel. Vamos a arrancar con este divino tango. Lleva como título Melodía de Arrabal, un clásico. Y suena así. Barrio plateado por la luna. Rumores de milonga que es toda tu fortuna. Hay un fuelle que resonga. En la cortada. En la cortada mistonga. En la cortada mistonga. Y enteras que una pebeta, linda como una flor. Es pena coqueta. Es pena coqueta. Bajo la quieta luz. Un jardín. Un farol. Barrio. Barrio. Que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. mental, penas y ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal, viejo barrio. Perdona si el evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Una de tauras y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores, en tus puros con mi acero yo grabe nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo, y en la primera cita, la pa y carrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental, penas y ruegos, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal, viejo barrio. Perdona si el evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.